la gran declaración de hander shell muy pronto daré buenas noticias bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran amigos hander shell uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos continúa creando agendas en el mundo de las revistas la famosa actriz de quien a menudo se habla por su relación con jacán sabansi recientemente hizo una declaración emocionante sobre sus nuevos proyectos hercel que fue a ver el partido de la nba despertó la curiosidad diciendo muy pronto daré buenas noticias que quede claro hablaremos mientras respondía a las preguntas de los periodistas entonces cuáles podrían ser estas buenas noticias los fans tienen grandes expectativas ya que hercel no ha participado en un nuevo proyecto desde hace mucho tiempo la bella actriz que compartió protagonismo con burac denis en la serie de televisión bambas cabiri puede estar preparándose para regresar con un proyecto después de mantenerse alejada de las pantallas según las especulaciones entre los fanáticos en las redes sociales aún no está claro si el nuevo proyecto de hercel será una película o estará en una plataforma digital sin embargo según otro rumor hercel podría haber recibido ofertas para participar en un proyecto en el extranjero entrará en hollywood o participará en una gran producción en europa estas preguntas quedan por responder por ahora hande hercel y jacán sabansi el siguiente paso en su relación la relación entre hande hercel y jacán sabansi aparece con frecuencia en la prensa sensacionalista la asistencia de la pareja a la fiesta de cumpleaños de dila tarkan el otro día avivó aún más los rumores el dúo que abandonó el lugar juntos y temprano llamó la atención al dejar sin respuesta las preguntas de los periodistas sobre el matrimonio mientras se discute si la pareja hercel y sabansi son candidatos para casarse hay muchas especulaciones en el mundo de las revistas algunas fuentes sugieren que la pareja se está preparando para el siguiente paso en su relación y es posible que hagan un gran anuncio muy pronto por otro lado según algunos la pareja prefiere vivir su relación tal como es antes que tomar una decisión seria como es el matrimonio los fanáticos también están divididos sobre este tema mientras algunos piensan que la pareja está en perfecta armonía y que las noticias de la boda pueden llegar pronto otros argumentan que la pareja sólo está pasando tiempo juntos y divirtiéndose especialmente el hecho de que hande hercel esté centrada en su carrera puede hacer que posponga un poco más sus planes de matrimonio jacán sabansi es conocido por sus actividades de vida social y su intenso horario de trabajo cómo afectará el equilibrio entre estos dos a su relación el tiempo lo dirá duras críticas de hercel sobre incidentes de violencia contra las mujeres no tengo esperanzas hande hercel también ha estado en la agenda recientemente con sus declaraciones sobre la violencia contra las mujeres en una breve charla con los periodistas mientras salía de un lugar recientemente no hizo más comentarios sobre los acontecimientos y dijo no hay nada que decir sin embargo este silencio provocó la reacción de algunos círculos hercel que se convirtió en blanco de críticas rompió su silencio volviendo a hablar sobre este tema durante una invitación y criticó duramente el sistema aquí podemos hablar todo lo que queramos pero no tengo esperanzas de que las cosas cambien hercel reveló la gravedad de la situación y expresó su impotencia ante el feminicidio al recordar los dolorosos acontecimientos ocurridos en turquía como como pinar gultekin y osgekan aslan la famosa actriz que causó gran revuelo con estas declaraciones también enfatizó que ella y otras actrices fueron atacadas a través de las redes sociales y medios de comunicación hay un grupo de personas que se sientan frente al teclado y nos convierten en un objetivo no sólo me lo hacen a mí sino también a muchas de mis amigas actrices dijo hercel añadiendo que los medios y la sociedad deberían ser más conscientes sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres puede la voz de hande hercel apoyar los movimientos de mujeres estas duras declaraciones de hande hercel fueron recibidas positivamente por los defensores de los derechos de las mujeres si bien muchas personas consideran importante que un nombre famoso haga declaraciones tan audaces algunas personas piensan que las declaraciones de hercel se hicieron sólo como un mecanismo de defensa contra las críticas pero pase lo que pase las declaraciones de hercel tuvieron un gran impacto en las redes sociales y fueron apoyadas por muchas usuarias hercel es un nombre que publica con frecuencia en instagram y tiene una gran base de seguidores el hecho de que tenga una amplia influencia en las plataformas de redes sociales me recuerda la idea de que puede apoyar más los movimientos de mujeres hercel asumirá un papel más activo en la lucha contra la violencia contra las mujeres estas declaraciones lo motivarán más sobre este tema los fanáticos y la sociedad esperan ansiosamente las respuestas a estas preguntas está comenzando una nueva era en la carrera de hande hercel finalmente hande hercel puede estar preparándose para entrar en una nueva era en su carrera sus declaraciones sobre nuevos proyectos ya han emocionado a sus fans ha tenido sentido es motivo de gran curiosidad cuál será el proyecto de la bella actriz que estuvo alejada de las pantallas durante mucho tiempo especialmente después del regreso de la serie de televisión van bascabiri en la que compartió protagonismo con burak deniz hercel de quien se dice que ha recibido muchas ofertas para plataformas digitales y largometrajes también habla de la posibilidad de participar en un proyecto internacional su reciente asistencia a un partido de la nba y las acusaciones de que se reunió con algunos de los productores allí refuerzan los rumores de que hará una expansión global en su carrera el creciente interés por las series y actores de televisión turcos especialmente en eeuu puede abrir nuevas puertas a las carreras de nombres jóvenes y exitosos como hande hercel los fanáticos esperan con ansias los proyectos en los que participará hercel tras las declaraciones de hande hercel sus fans se dividieron en dos en las redes sociales aquí hay algunos comentarios dignos de mención un fan comentó no puedo esperar a ver a hande en la pantalla cualquier proyecto en el que participe será absolutamente increíble ella siempre hace lo mejor que puede expresó su entusiasmo otro fan dijo espero que participe en un proyecto internacional su talento no debería limitarse sólo a turquía también se hará un nombre en hollywood dijo que espera que hercel de pasos más importantes en su carrera sin embargo algunos fans también se centraron en las declaraciones de hande hercel sobre la violencia contra las mujeres un usuario dijo lo que dicen sobre la violencia contra las mujeres es muy cierto si incluso un nombre tan famoso vive con miedo que deberíamos hacer la gente común y corriente llamó la atención sobre la realidad de las declaraciones de hercel otro usuario dijo hande hercel tiene mucha razón en lo que dice no importa cuánto hablemos todos viviremos en la inseguridad a menos que algo cambie lo apoyó con sus palabras por supuesto hubo quienes lo criticaron las celebridades deberían asumir más responsabilidad en estos temas simplemente hacer una declaración no es suficiente dijo un usuario añadiendo que esperaba que hercel tomara medidas más concretas otra crítica incluyó fue realmente triste que dijera que no había nada que decir las celebridades deberían ser más efectivas en tales eventos por otro lado la relación entre hande hercel y hakan sabans y sigue siendo objeto de discusión entre los aficionados mientras que un fan dijo hande y hakan se adaptan muy bien espero que esta relación se vea coronada con el matrimonio otro usuario ofreció una perspectiva diferente al decir creo que hande debería centrarse primero en su carrera es demasiado pronto para casarse comillas finalmente un fan escribió lo siguiente sobre el nuevo proyecto de hercel pase lo que pase veamos a hande regresar con un nuevo proyecto la extrañamos mucho si bien este tipo de comentarios abundan en las redes sociales los fanáticos de hande hercel esperan con impaciencia las buenas noticias hande hercel continúa en la cima del mundo de las revistas tanto en su vida privada como en su carrera su romance con hakan sabans y sus nuevos proyectos sus declaraciones de responsabilidad social y sus arrebatos sobre la violencia contra las mujeres no la dejan fuera de la agenda de la revista hande hercel parece hacerse un nombre con sus nuevos proyectos y declaraciones hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final nos vemos en el próximo vídeo adiós quédense con salud y amor